Ante todo, traigo un abrazo solidario y fraterno y el mensaje de felicitación y saludo del General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario de nuestro partido y nuestro presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, así como del pueblo cubano al heroico pueblo nicaragüense, a su gobierno, y especialmente al presidente Daniel Ortega, con motivo del 40 aniversario del triunfo de esta revolución. Hace 40 años y tras dos décadas de lucha y sacrificio, una revolución genuinamente popular, revolucionaria y solidaria, irrumpió en la historia de Nicaragua, de América y del mundo. Como expresó el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, y cito, El triunfo sandinista no es solo la victoria frente a 45 años de somocismo, es la victoria frente a 150 años de nominación extranjera en el país, porque si algo puede asegurarse es que por primera vez ha sido totalmente libre e independiente el pueblo de Nicaragua en toda su historia. Fin de la cita. Desde el triunfo de la revolución, la revolución nicaragüense, aquel 19 de julio de 1979 hasta la fecha, el Frente Sandinista de la Liberación Nacional encarna el progreso del pueblo nicaragüense. En una ocasión como esta, nos llena de orgullo y emoción rendir homenaje al general de Hombres Libres, a Augusto César Sandino, al comandante Carlos Fonseca Amador y a tantos otros combatientes que ofrendaron su vida en pos de la libertad, la justicia social y la verdadera independencia. Resultan innegables las conquistas que hoy dignamente defiende el pueblo sandinista, la notable reducción de la pobreza y el desempleo, la ampliación sin precedente de la cobertura de salud y la reducción de los índices de la mortalidad infantil y materna. Los avances en la educación a escala nacional y la declaración del país como territorio libre de analfabetismo. Los programas de protección de la niñez y la juventud, esta juventud valiente, combatiente, el futuro de Nicaragua. Entre otros temas, tantos logros en el área social, económica y política han transformado la vida de millones de nicaragüenses. Son esos importantes logros los que hoy el imperialismo pretende revertir en su afán de retomar los vergonzosos postulados de la doctrina Monroe y la restauración de la restauración sobre nuestra América. condenamos las sanciones ilegales y las maniobras injerencitas dirigidas a desestabilizar y derrocar al gobierno sandinista encabezado por el presidente Daniel Ortega. Jamás serán vencidos. Se quedan luchando hasta el final. ratificamos nuestra invariable solidaridad con el pueblo nicaragüense que lucha de manera resuelta por preservar la paz y defender su soberanía. En su pleno derecho, ante las constantes agresiones y amenazas del imperio, ante su lógica recolonizadora y hegemónica, debemos seguir batallando por la unidad de las fuerzas revolucionarias y progresistas de nuestra región. Defender con todas nuestras fuerzas los principios enarbolados en la histórica proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz firmada por los jefes de Estado y gobierno durante la segunda cumbre de la CELAT celebrada en La Habana en enero de 2014. Nicaragua necesita paz. Baste la injerencia. Paz en Nicaragua. Ante las euforias y voraces pretensiones del imperialismo, juramos con firmeza que no renunciaremos jamás a nuestros legítimos derechos de independencia, soberanía y libertad conquistada con el oroico sacrificio de nuestros pueblos. Le reiteramos que Cuba no va a renunciar a ninguno de sus principios. No va a renunciar a su vocación patriótica internacionalista. No va a renunciar a defender nuestros hermanos bolivianos, venezolanos y nicaragüenses. Compañeras y compañeros, en este día histórico y trascendental, ante el aguerrido pueblo nicaragüense, quisiera agradecer en nombre del Partido Comunista de Cuba, del gobierno y pueblo cubano, la solidaridad y hermandad que a lo largo de estas cuatro décadas ha recibido la revolución cubana de sus hermanos sandinistas. El próximo 26 de julio se conmemorarán también 40 años de la histórica visita del compañero Daniel y los comandantes de la revolución a nuestro país para conmemorar el 26º aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y expresar a sólo unos días del triunfo sandinista su solidaridad con la revolución cubana. Un día después, el 27 de julio de 1979, en otro gesto valiente y solidario de este hermano pueblo hacia la agredida Cuba, fueron restablecidas las relaciones diplomáticas entre ambos países. A lo largo de todos estos años, hemos construido sólidos lazos de amistad y cooperación que hoy, más que nunca, tenemos el deber de preservar y seguir profundizando. Compañeras y compañeros, tenemos la más absoluta convicción de que el heroico pueblo nicaragüense, heredero del coraje y la voluntad de lucha de Sandino, mantendrá la senda victoriosa y será capaz de defender la paz, la independencia y la soberanía por la que dieron su vida tantos hombres y mujeres valiosos a lo largo de la lucha. Quisiera despedirme citando una hermosa frase pronunciada por Fidel hace 40 años y que seguramente el compañero Nadiel y algunos combatientes recordarán. Los sandinistas han dado una lesión más de lo que puede el espíritu revolucionario. Los hombres de carácter débil no alcanzan jamás ninguna meta. Los espíritus débiles no llegarán jamás a ninguna parte. El espíritu revolucionario es capaz de alcanzar las más increíbles metas. ¡Adelante sandinista! ¡Adelante, mezclaragüense! ¡Viva el 40 aniversario del triunfo de la revolución sandinista! ¡Vivan los héroes y los mártires de la revolución sandinista! ¡Viva el comandante Daniel Estreva y el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Vivan las históricas hermandades y soledad entre los pueblos de Cuba y Nicaragua! ¡Adelante, el pueblo unido jamás será vencido! ¡Patria fuerte, venceremos! ¡Patria libre, morir! ¡Ahí está hermano de la montaña, hermano de la ciudad! Juntos, unidos, lucharemos y unidos lograremos llegar al final.